¿Cuál es tu personaje en nuestra nueva etapa de Puente Viejo? Don Ignacio Solozaba, es un personaje bastante enjundia, como dirían en Puente Viejo, es un industrial metalúrgico que llega por avatares de su vida profesional, llega y monta su nueva industria en Puente Viejo, es un personaje que tiene tres hijas, tres hijas casaderas, él es un gran padre, un gran jefe, amigo de todos sus empleados, digamos que es un personaje en principio modírico en su relación con los demás, con sus empleados, con sus trabajadores, es un buen patrón. Y un dato importante que te estaba adelantando es que no es viudo, pero su mujer en este momento no está en Puente Viejo, por razones que también averiguaréis, y él llega con sus tres hijas, sus tres hijas casaderas. Entonces esto, claro, tiene mucha amiga para él, y os podéis imaginar que la cosa... Para él y para todo el pueblo. Sí, sí, para todo el pueblo. Claro, claro, porque es una familia, ya verás, ya las conoceréis, son tres niñas guapísimas y encantadoras, muy buenas hijas. Yo como buen padre también, pues me preocupo por ellas y por su felicidad. Bueno, ¿cuál es el secreto de esta serie? De su triunfo, por así decir. ¿Dónde crees tú que está? Pues mira, yo creo que el secreto de su triunfo es el tratamiento de personajes con los que se puede identificar, bueno, no todos con todos, pero cada uno con el suyo, que cuentan historias cercanas, que enganchan a la gente, pues porque son historias de amores, de desamores, de venganzas, bueno, estamos hablando, es ficción, claro, hay que extrapolar un poco las cosas, pero son historias que acaban enganchando a la gente porque a quién no conoce a uno que le pasó esto, o a quién no le gustaría que le pasara aquello, o por qué no hizo esto y no lo otro. Entonces yo creo que esto hace que un gran equipo de guionistas consigan tramas que puedan ir enganchando a la gente durante casi nueve años, nada menos. Es que es una barbaridad. Por cierto, ¿cómo es trabajar en una serie así, que además es diaria? O sea, tiene muchísimo trabajo, me imagino. Bueno, yo creo que casi todos lo conocéis, el trabajo en una serie diaria tiene mucho mérito, pues porque realmente es un trabajo muy de... Es mucho trabajo, realmente. Trabajamos a un ritmo importante, los guiones y las tramas no llegan con mucha antelación, no hay mucho tiempo, digamos, para prepararte las cosas. Entonces, para mí es como una gran escuela, es un... O sea, yo creo que la gente que se atreve y hace una diaria puede hacer casi cualquier cosa después, por el ritmo, digamos, de trabajo, porque el proceso creativo es mucho más corto que en otros proyectos, y porque no solo los que estamos de delante de las cámaras, los que están detrás de las cámaras tienen que tener un engranaje, una rapidez y un mecanismo tan bien ajustado para que todos salgan los tiempos que hacen falta y para grabar, pues, esa cantidad de capítulos en cada temporada. ¿Y qué tal con los compañeros? Porque al final tanto tratas con ellos que me imagino que formáis una familia, ¿no? Somos una gran familia. ¿Vos has más tiempo con ellos? Sí, que en casa, realmente, y realmente casi todo el tiempo que estás en casa estás estudiando lo que tienes que grabar la semana siguiente. O sea, que la verdad es que es muy intensivo y somos todos una gran familia. No solo los que estamos delante, con los que estamos detrás también, los que están detrás también. Pues os deseamos muchísima suerte en nuestra nueva aventura de Puente Viejo y nada, estamos pendientes de ver qué es lo que pasa con tus tres hijas. Pues muchas gracias, no os lo perdáis, que será muy interesante. Gracias.